La actriz de 29 años, herencia mexicana y hondureña, conversó con People Chica sobre si hay o no suficiente representación latina actualmente en Hollywood. Acerca de eso, Raisa, quien tiene el papel de Ana en la serie Grand ISH, Freeform, relató su experiencia de las veces que acudió a las audiciones en busca de una oportunidad. En aquel entonces, los papeles estaban determinados por raza o etnia, relató Raisa, hay tantas cosas que sí se pueden o mejorar. Pero lo que me emociona ahora mismo, especialmente en la posición que estoy, cuando crecía y yo comencé en esta industria a los 16 o 17 años, cuando los directores de casting escribían en la descripción de los personajes, Debajo ponían una descripción entre paréntesis que decía, caucásica, negra, latina, eran muy específicos, reveló la joven actriz, es decir, si no era tu raza, las posibilidades de lograr ese papel eran pocas. Y si no decía, latina, no había manera de conseguir una audición, dijo Raisa, sin embargo, Raisa afirma que agraciada manete eso ya cambió. Ahora está abierto a razas, etnicidad abierta. Así que aunque queda mucho por hacer para que tengamos los roles de doctores, abogados, ahora, hay muchas más oportunidades para representarnos. Yo tengo un ejemplo de un rol que tuve como una mujer en el Navy. Recuerdo cuando lo leí por primera vez dije, esto es para una chica blanca. Decía que era de etnicidad abierta, pero sabía que en realidad era para una chica blanca, contó. Inclusive, Raisa compartió que cuando fue a las pruebas de vestuario escuchó a la productora hablando por teléfono y diciendo que habían contratado a una latina para el papel. Es latina ahora. Así que tenemos que cambiar el apellido, le comentó a quien estaba al otro lado del teléfono. Lejos de ofenderse, Raisa explica que lo vio como una oportunidad para demostrar lo que podemos hacer, luchando por el país, dijo. La amiga de Selena Gomez, quien le donó un riñón a la cantante, advirtió que definitivamente queda mucho por hacer, pero ella se siente honrada de trabajar con un productores como Brenda Hampton y Kenya Barris que crearon elencos tan diversos como el de Ground y SH. Raisa afirmó los 12 años que lleva en esta industria, ve que se está dando un cambio. Acerca de la donación del riñón a su amiga, Raisa afirmó que sabía que ella tenía que donarle el riñón. Sintió que Dios se lo había pedido, desde el día que me enteré, que sería donante, hasta el día de la cirugía sentí una paz que es inexplicable, ese día respiré bien y dijo ok, ya estoy lista.